La Revolución Federal. Hoy vamos a ver en qué consistió este evento histórico que sucedió en nuestro país. Les habla su profesor Tobías Mamani. Vamos a ver estos elementos en este tema. La Guerra Federal, la Gran Sublevación, la Rebelión de Zaratevilca, la Guerra Federal en sí, Pablo Zaratevilca, sublevaciones indígenas y masacres, y los líderes indígenas después de Zaratevilca. Aquí conocemos como la Guerra Federal o la Gran Sublevación. Este enfrentamiento se ha dado en el periodo que estaban en lucha del poder los conservadores y los liberales. ¿Cuáles fueron las causas para que se dé esta revolución o guerra federal? Tal. Había un enfrentamiento entre conservadores y liberales. Estaban en el poder los conservadores, pero tenían en su contra a este otro grupo que se denominan los liberales. Los conservadores con una línea en la cual decían que querían mantener el mismo sistema económico-político que se tenía desde la fundación, incluso desde la colonia. En cambio los liberales querían cambiar, incluso proponieron el federalismo como una forma de gobierno para el país. Otra causa fue que resulta los liberales, con el discurso de que eran víctimas de lo que estaban haciendo los conservadores, los liberales buscaron apoyo en los campesinos que estaban reclamando la devolución de sus tierras, que los anteriores gobiernos no lo hicieron y entonces se apegaron a esto. Otra causa fue la situación que existía entre el grupo de comerciantes y de gente que tenía dinero y poder económico en Oruro y La Paz, ya que los conservadores y liberales es un enfrentamiento político entre norte y sur, los conservadores del sur y los liberales del norte. Como vemos aquí en el mapa de ese tiempo, podemos entender que una de las causas que movió a la revolución fue la ley de erradicatoria. ¿Y en qué consistía la ley de erradicatoria? Esto tenía que afectar a las capitales. Resulta que los liberales querían trasladar la capital a La Paz, ya que en La Paz se concentraba el poder político. Desde la fundación ha existido esto, aunque debería haberse mantenido en Sucre. Y la ley de erradicatoria que los conservadores estaban dictando, llevaba que la capital no debería moverse de Sucre y deberían trasladarse todos los poderes a la ciudad de Sucre. Lo cual no estaban de acuerdo los liberales. Ellos más bien querían llevar la capital de nuestro país a La Paz. No se dan cuenta qué cambio querían hacer. Y son estas causas las que van a llevarnos a esta guerra federal. Y tenemos que mencionar a este personaje, Zárate Wilka. Una aymara que en ese tiempo lideró en contra de los gobiernos que no les devolvieran las tierras. Tenemos que mencionar la ley de exvinculación que Mariano Belgarejo primeramente dictó y luego fue Tomás Frías. Esta ley de exvinculación, como dice, exvinculación, quitaba todo vínculo a los campesinos de sus tierras. Y más bien estaban apoyando a los terratenientes latifundistas de ese tiempo. Y esto era algo que no convenía a los pueblos indígenas. Ellos eran los que trabajaban, pero trabajaban para estos grandes terratenientes. Y esto les llevó a tener esas luchas. Una guerra civil en contra de los conservadores del sur, porque ellos son los que estaban manejando el poder político en ese tiempo. Y hay que mencionar que los liberales, viendo esta situación, buscaron alianza con los indígenas campesinos. Buscaron a Zárate Wilka. En ese tiempo tenemos que mencionar a Juan Manuel Pando, quien está con los liberales y pretende buscar la ayuda de los indígenas. Y les promete, si nosotros vencemos a los conservadores y estamos en el gobierno, vamos a dictar el federalismo y además les vamos a devolver sus tierras. Y es por eso que realizaron una alianza, pero al final no cumplieron. Debemos mencionar que la guerra federal se llevó a cabo en las siguientes etapas. Fueron dos cruceros, lo llamamos dos cruceros. La guerra federal se llevó en base a estos acontecimientos. En el primer crucero, las tropas de Severo Alonso Fernández, quien estaba de presidente, se enfrentaron en contra de los liberales. Y los liberales estaban con el apoyo de los aymaras. Y resulta que los aymaras estaban tan resentidos con toda la situación que han hecho los gobiernos. Realizaron acciones atroces contra los aloncistas en Ayuayo, Corocoro y Peñas. Incluso los quemaron a algunos. Fueron actos muy terribles. Pero los aymaras lo hicieron porque habían sufrido muchos años de la explotación de estos grupos que manejan el poder. Y tenemos que hablar luego del segundo crucero que se llevó el 10 de abril de 1899, lo cual significó la caída de los conservadores. Esto se llevó a cabo en cercanías de Oruro, en Paria. Y ahí es donde las fuerzas del coronel Pando, con la ayuda de las huestes de Zárate Vilca, lograron desdotar al gobierno conservador del sur. Es decir, a las fuerzas de Severo Fernández Alonso. Aquí tenemos a José Manuel Pando y Zárate que hicieron una alianza. Y resulta que después de esto entraron a Oruro de manera victoriosa. El 11 de abril estuvieron aquí en Oruro proclamando la victoria. Y después de eso se fueron a la paz. Y cuando Juan Manuel Pando llegó a la paz y luego logró que lo nombraran presidente constitucional, se olvidó del trato que hizo con los indígenas. No cumplió, no se aplicó el federalismo y tampoco les devolvió las tierras. En otras palabras, los campesinos indígenas fueron utilizados por los liberales. ¿Quién fue Pablo Zárate Vilca? Más conocido como el Temibe Vilca. Es un originario del Ailo Colliana de Machacamarca. Nació en la estancia Emilia Emilia, en el cantón de Aroma de la provincia Cicacica de la Paz. Y este fue líder indígena y contra el gobierno conservador en este año de 1899, donde estaba el presidente Severo Fernández Alonso. Y hasta hoy se considera como un símbolo de lucha de los indígenas. Se lo valora por su valentía, inteligencia y elocuencia. Este es el temible Vilca. Después de Zárate Vilca debemos de mencionar que hubo otros levantamientos de parte de los indígenas. Se quedaron así. Como no cumplieron los gobiernos, insistieron en sus luchas. Hay que mencionar la lucha de Jesús de Machaca en 1921, la rebelión de Tayanta en 1927, y a estos otros dos líderes, Santos Marcatula, Eduardo Leandro Nina Ispe, quienes animados, impulsados por las rebeliones indígenas, también realizaron sus protestas. La de Jesús de Machaca hay que mencionar que fue una masacre hacia los aymaras por el presidente Bautista Saavedra. 1.590 niños y mujeres fueron masacrados. En la rebelión de Tayanta hay que mencionar cómo se levantaron miles de indígenas en el año 1927 en Okuri, pero tampoco pudieron conseguir sus objetivos. Santos Marcatula encabezó la rebelión de Coro Coro en 1914. Eduardo Leandro Nina Ispe es destacado porque fue uno de los primeros en preocuparse en formar un centro educativo para los indígenas campesinos, que se llamaba el Colla Suyo. Estos son los líderes que vinieron después de la acción de Pablo Zaratevilca. En sus textos ustedes deben responder estas preguntas con la ayuda del texto. Por otro lado, deben hablar acerca de la ley de radicatoria que promulgaron los conservadores. Esto con el problema de la capitalía. Indicaban que deberían concentrarse todos los poderes en Sucre. Y ahí surgió el problema como excusa para realizarse esta guerra civil, porque la guerra federal es una guerra civil que hemos tenido aquí en nuestro país. También deben hablar de la ley de exvinculación del gobierno de Mariano en Belgarejo. Cuando estuvimos dentro del caudilismo hablamos de esto y aquí deben hablarlo con más amplitud. También deberían de investigar acerca de los líderes indígenas que ahora existen y quienes siguen luchando por mejores condiciones por esta clase social. De estas actividades que tenemos en la parte inferior de sus textos, yo les enviaré otro video en el cual deben realizar un análisis en sus cuadernos. Yo les voy a enviar ese video y realizarán ese análisis. Es hasta ahí el trabajo que van a realizar. Estos otros dos puntos todavía no lo van a elaborar. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.